Música 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 Pero sigue salgando, ya no pasa, pero yo estoy esperando Yo me abandono el camino Ya gané el robo, no puse el único robo Ya gané el sistema y corren este robo Distraído en el camino ¡Uh! 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 Cante que la vuelta, que mareo yo solo No ocupo mis hijos, se hizo que antes casi sol Ha murido en el camino Ya han corrido, en el intento Espera, son críticos de tocando en verlo Porque no hay tiempo Hay que saltar para otra dimensión No hay tiempo, se tiene un mundo a la procesión No hay tiempo, para ver ella No hay tiempo, hay que saltar para otra dimensión No hay tiempo, se tiene un mundo a la procesión No hay tiempo para verlo ¡Uh! 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 Vida y vuelta en el camino A vivir también en la vida A tenerlo porque no hay tiempo Hay que saltar para otra dimensión Tiempo, se que por dentro va la procesión No hay tiempo, para tenerla No hay tiempo, se que por dentro va la procesión No hay tiempo, para tenerla No hay tiempo, para tenerla No hay tiempo Buenas noches, carnal Esto es una que protesta El cual empezó a durmira Con el cinco nombres Que ya no hay tiempo Hay que saltar para otra dimensión Tiempo, se que por dentro va la procesión No hay tiempo, para tenerla No hay tiempo Ay, qué dura, no está en la calle Vamos a meter en la sopa para ver si la perdamos Ay, qué dura, todo eso Vamos a hacer con ellos un caldo que en el peso Ay, qué dura, no está en la calle Vamos a meter en la sopa para ver si la perdamos Ay, qué dura, puro hueso Vamos a hacer con ellos un caldo que en el peso Déjate las rosas grises y terrazos y cordones Echele un poco de sal al amigo Ay, tú trame un picadito, lo que es saltadito Si la boca de tormenta, mi mentor, que recetó Ay, qué dura, no está en la calle Vamos a meter en la sopa para ver si la perdamos Ay, qué dura, una hueso Vamos a hacer con ellos un caldo que en el peso Ay, qué dura, no está en la calle May, qué dura, no está en la calle Compe con cariño de risa, me pone la juanía Y si su papá se viene en televisión, que recetó Hoy invito yo a la radio del océano Cambio con cariño, porque otra cosa no hay Donde servilleta, donde trato a bordo, cabecera en casa Donde caerita y su amor ya sé, como en el hoy A mi sienes un lugar, me da la olla Vamos a meterle a la sopa para ver si la dejamos ya Voy a la calle y el hueso, vamos a hacer con ellos Trato de despreso Un montón de sadonía, una gran rivalesía Con un gigante de rubros y su mundo Agrega de cosas en la terriota, donde revienta Y esta como dentro de nuestra presión ¡Y atención! ¡Buenas coche! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!